Este es el máximo Yeah Locos por arte A ver, a ver Levis, Levis, pásame el Oris ahí por favor No que fuman aquellos Oris Que fumamos nosotros Corta puro, siempre voy con lo nuevo El cigarro que prende sin freno Sin pity barato, lo meto al bolsillo Ese lori rosa que yo quiero Lo fumo a menudo, pues ya no lo niego Traigo ventas de muchos colores Verde rosa, negro, tal vez amarillo Ese flow es el que quiero yo Si morimos, morimos, lo tengo claro De hecho, me he pasado a padecer que Solo quiero más Oris, Oris, Oris Solo quiero más U, Oris, Oris Solo quiero más Sigo con mi flow Ese que piensan que pueden copiarme Vengo de lleno forzando los frenos Para no toparme con esos dementes Te sientes genial Ese sabor con aroma de chuche Traganza de fresas con mucha haricura Si mira que nadie me escuche Es que tengo mi flow Pues ya no lo niego Tengo mis labios Vendo a corrao Solo me basta con diez paquetes Y eso lo sabe Y eso es lo que yo siento Y es que yo siento Lo que yo siento Fumemos juntos Nunca al revés Textos sin besos Siempre comparto el 4% Nunca hasta 100 I can't control myself Mi mente está del revés With all I will to be happy Just want so many We meditate I can't control myself Mi mente está del revés With all I will to be happy Just want so many Yo que fumo una fe Los oris Que fumamos nosotros Corta puro Siempre voy con lo nuevo El cigarro Que prende sin frenos Y el piti barato Lo meto en el bolsillo Ese lori rosa Que yo quiero Lo fumo a menudo Pues ya no lo niego Traigo ventas De muchos colores Verberosa, negro Tal vez amarillo Ese flow Es el que quiero yo Si morimos, morimos Lo tengo claro De eso me he pasado Pa' decir que Solo quiero más U oris U oris U oris Solo quiero más U oris U oris Oris Solo quiero más U oris 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 Solo quiero más U oris 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 Solo quiero más U oris Solo quiero más U oris U oris U oris Aconteo con mi chavo Fumando lo que sale Puerto Rico Seguro que te dejo Longo Traigo marrilla Para estar completo La luzura que tengo En los labios Es el efecto De ese figaro Coge un piti Relájate un poco Sentirás que estás En un sueño profundo Ahora me pongo delito Prendo mi ori Para relajar el cuerpo Poco me lleno estoy contigo Déjame solo Quiero aliviar lo que siento Mmm Yeah Tú nego'es pendiente de mí Porque saben que tengo la ship Aquí yo no estoy para competir I don't you party myself Con mi no estoy para usted Siempre traigo mi paquete Pa' fumar con toda mi gente I don't you party myself Con mi no estoy para usted Siempre traigo mi paquete Pa' fumar con toda mi gente Acá suman a dos Oris Que fumamos nosotros Corta apuros Siempre voy con lo nuevo El cigarro que prende sin frenos Sin piti barato Lo meto en bolsillo Es el ori rosa que yo quiero Lo fumo a menudo Pues ya no lo niego Traigo ventas de muchos colores Verberosa, negro, tal vez amarillo Es el que quiero yo Si morimos, morimos Lo tengo claro De hecho me he pasado a padecir que Solo quiero más ores Ores, ores, ores Solo quiero más ores Ores, ores Solo quiero más ores Ores, ores Ores, ores Solo quiero más ores Solo quiero más ores Ores, ores, ores Gracias por ver el video.